¿Cómo surge esta novela? Ya yo tenía dos anteriores. Las novelas tienen autonomía, ustedes la pueden leer por separado, pero comienza con el poder de ser más caras, se presume culpable y concluye con qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Yo quería presentarle al público esta novela para que a la hora de ejercer el sufragio lo hicieran de manera consciente, hacer un llamado a la conciencia, porque como ustedes ven la trama, refleja la realidad de nuestro país. Entonces, cuando uno es víctima de una injusticia y lo encarcelan, uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Hay dos alternativas, venganza, justicia. En la venganza te igualas a tu enemigo, en la justicia te elevas y la recompensa es permanente, no es por un momento que te vengaste. Entonces, yo uní esa trilogía con la anterior, no hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros y queda una saga de seis novelas políticas. Que el que es lector y regresa y comienza y ve, se presume culpable del poder y va, entonces tiene un panorama integral. Pero ustedes pueden leer la novela y comprenderla porque tiene autonomía. Hola, mi nombre es Vanessa. Mi pregunta es, mi nombre es Vanessa Mó, mi pregunta es, ¿tienes planes para explorar más sobre el pasado de Ramiro y su experiencia traumática en el futuro capítulo o libro? ¿Y qué le inspiró para crear los personajes de Ramiro y Roxana y su perspectiva historia y trauma y redención? Mira, yo en la novela anterior cuento todo lo que le hacen porque comienza con el arresto de Ramiro Moreno. En esta novela, como es una continuación y tiene autonomía, se vislumbra que lo torturaron, que lo encarcelaron y que cuando él se pregunta qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron, Roxana influye sobre su decisión, porque él quiere ser bueno para merecerlo. Entonces, esta es una novela con muchas vertientes, muchos subtemas, pero que todos se centran en la corrupción. Porque cuando a ti no te hacen justicia, es un acto de corrupción, además de persecución. Entonces, eso engloba. Así que, si tú eres lectora de esas que busca y investiga, comienza con poder desenmascarar, donde él se arriesga la vida para proteger al presidente Valdivieso y después lo traiciona. Y él se presume culpable, le crean un caso y lo encarcelan. Todo eso es un mundo. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Fernando Maya y voy a realizarle una serie de preguntas sobre la psicología de algunos personajes. Ok. La pregunta va sobre lo siguiente. Al presentar los personajes de Simón y Fernando Valdivieso, principalmente, ¿en qué se basó? Siendo Simón alguien más pensante que Fernando, que es alguien más impulsivo. ¿Cree que ellos pudieron haber redimido sus actos a la hora de pensar en lo que estaban cometiendo en el país? ¿O crees que hubieran mantenido su ideología política a pesar de que ellos sabían que estaba mal lo que estaban haciendo en cierto punto? Porque muchas veces ellos buscaban una forma de criticar de que no podemos hacer esto. Es una mala idea. Pero a la vez ellos querían mantener esa ideología. ¿Usted cree que hubo alguna forma en que ellos pudieron haberse redimidos? No. La naturaleza de ellos lo empujaba al mal y a la traición. Esa es su naturaleza. Uno más solapado, el otro más impulsivo. Como tú mismos los recreantes. Uno es el maquiavelo, el que piensa cómo hacerte el mal, detalle a detalle. El otro es el impulso del golpe. Entonces, no. Tal vez en una segunda parte se rediman en la cárcel, porque como tú ves, los dos son arrestados. Se redimen o se ponen peor. Ese es lo que se llama en narrativa el arco del personaje. Comienza así, evoluciona o involuciona. Y esa es una pregunta muy buena, es una pregunta de escritor. Así es que, bienvenido. Si algún día decides escribir. Excelente. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Juan Apulton y le quería preguntar ¿Cuál fue la condena de los hermanos Val y Biesos? Yo sé que ellos fueron condenados a la cárcel, pero ¿cuál fue la condena? Y que si al Ramiro dar la orden directamente al ignorar a Justo Sucre, que si eso afectó la condena judicial. Puede resolverse porque la saga puede seguir. Yo cada vez que vienen elecciones en el año preelectoral hago una novela política y puede comenzar con ellos en la cárcel. El juicio. ¿Cuánto tiempo le dan? Dejé final abierto porque la vida tiene un final abierto. Inclusive cuando se muere la persona. Queda un legado de amor o queda un legado de odio. O queda un legado de indiferencia y la gente lo olvida. Entonces, ese final abierto me da la posibilidad de continuar la historia. Para mí, concepto, yo les daría 20 años de cárcel a cada uno. Así de fácil. Hicieron mucho mal. Y el peor mal se lo hicieron a la democracia y a la justicia. Así que esperemos. Yo veo que tú tienes esa curiosidad. Te recomiendo porque el personaje que entra ahí de Rufino de León Bustamante es un personaje principal de Agenda para el Desastre y el retorno de los bárbaros. Y Sara Ortiz dice no hay trato. Entonces, no hay trato. Agenda para el desastre. El retorno de los bárbaros. El poder desenmascada. Se presume culpable. ¿Y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Ahí tú ves todo el arco iris de los políticos. Recreado. Y se te parece a fulano y a sotano. No es coincidencia. Es intencional. Para que sepan ellos que cuando cometen un acto de canallada incluso pueden ser llevados a la narrativa. Y se puede ficcionar con ellos. Gracias. Excelente. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jerico. Mi nombre es Jerico Lindo. Y le haré una pregunta de ¿Qué emociones despertó e influyó a la hora de culminar la obra? ¿Por qué el culminar la obra? Porque a la hora que el lector o el escritor vaya redactando la obra puede ir despertando o teniendo diferentes emociones en el transcurso. O sea, por eso le quiero hacer la pregunta. Muy buena. Muy buena la pregunta. En la narrativa, en las novelas, a veces en la vida no. Existe karma, causa y efecto. Si tú la haces, la pagas. En una buena novela, si tú haces una canallada, ahí sale que la pagas. Porque se rige por causa y efecto. Además, yo quería cerrar la novela con un mensaje a todos aquellos que encarcelan a un inocente y lo torturan. Tú puedes quedar arrestado. Aunque tengas todo el poder, el poder no es eterno. Y llegará la hora de pagar tu deuda. Entonces, ese es el mensaje que queda en el final. El calace la paga. Muy buena reflexión. Una pregunta excelente. Gracias. Pase buen día. Bueno, Juan. Buenos días. Mi nombre es Jessy de León. Y quería hacerle algunas preguntas para conocerla mejor. Bueno, quería preguntarle cómo usted se inspira a la hora de crear una obra. Cómo agarra su inspiración para ponerla a escribir. Y si tiene algún ritual antes de comenzar a escribir. Alguna cosa que haga antes de... Esa es muy buena pregunta. Es una pregunta de la creación literaria. Primero, la primera novela fotobiográfica. Y la segunda testimonial. Y les voy a explicar para los que quieren ser escritores. Hemingway aconsejaba al escritor Nobel, escribe sobre tu patio interno. Si tú vas a contar algo que a ti te pasó, no te bloqueas porque tienes toda la información. Mi novela Caminos y encuentro es la lucha a unas mujeres en chitrés de la acusada civilista en el régimen de la dictadura de Noriega. Donde hay toda clase, gama de esoterismo, todo. Porque ese era un tiempo muy confuso. La segunda es testimonial. Yo tuve 50 años buscando un diagnóstico. Y gracias a la literatura lo encontré. Yo tengo un lupus. Pero desde niña nadie sabía qué tenía. Estaba enferma. Y cuando un doctor leyó la novela, dice, yo sé quién puede dar con este diagnóstico. Fui allá a las dos semanas del diagnóstico. A partir de ahí, el tema me buscaba. Mi sobrino de cinco años, digo, ¿qué quieres de regalo? Dice, hazme una novela donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Ahí surge travesías mágicas. Y todos los demás temas han surgido por un llamado. Mira, la que estoy escribiendo ahora. Yo tengo una novela de Los Ángeles del Olvido donde el niño campesinito le decía mongutito. Y me dice una lectora, ahora que hice una canción con inteligencia artificial, yo hice la letra y creé la música con inteligencia artificial. Ella oyó la canción y dice, ¿qué me cuentas? ¿Qué pasó con mongutito? Y de esa pregunta sale la continuación que la estoy haciendo ahora. Cualquier tema, en una pregunta tuya me puede llegar a mí el flash. ¡Guau! Aquí está otro tema para una novela. Esa es la historia. O tú puedes leer. Mira, yo, se presume culpable. Yo vi cuando arrestaron al jefe de la policía, al jefe de la policía. Lo tiran al piso, le ponen la bota encima. Y yo dije, este señor es inociente. Y me llega de una vez la novela, se presume culpable que es antes de qué vamos a hacer después de lo que hicieron. Cuando arrestan a Ramiro Moreno. Ahí llega. Así que estén alertas. Todo el que va a escribir tiene que ser muy buen observador y estar alerta a los llamados. Yo tengo un curso, una novela desde cero, donde explico todo lo que es desde cero, desde que tú tienes la inquietud de escribir hasta cuando ya tú creas tu libro. Adelante. Muy buena pregunta. Excelente. Buenas. Mi nombre es Evin Calderón. Y la pregunta que yo le haré es, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentó el escribir esta novela? ¿Cómo lo superó? ¿Qué aprendió? ¿Y qué nos podría aconsejar? Bueno. Yo creo que uno de los mayores desafíos fue unir las dos trilogías. Yo quería que no fueran trilogías, que fuera una saga. Y lo encuentro en el segundo capítulo, donde Roxana va a invitar a los vecinos. Y sale Isabel de la Fuente, personaje de Agenda para el Desastre. Y Rufino de León Bustamante, un hombre perverso, autoritario, que se redime por el amor de una mujer y la piedad de su enemiga. Entonces, ahí con esos dos personajes entrando, yo hago una saga. Ese fue el desafío. Agarrar ese pivote para unir las dos trilogías que fueron la saga política de usted libre. Listo. Gracias. Vámonos. Hola, mucho gusto en conocerla. Mi nombre es Alan Torres. En su libro, ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Se exploran profundamente los temas de la violencia y la búsqueda de justicia. ¿Podría explicar cómo su propia perspectiva y experiencias personales han influido en la forma en que aborda estos temas en su obra? Además, ¿Cómo espera que los lectores reaccionen y se comprometan con las historias que presentan? ¿Y qué acciones concretas les gustaría que tomaran después de leer su libro? Miren, yo hice el libro antes, voy a comenzar por la última, antes de las elecciones. Yo quería que a la hora de ejercer el sufragio, lo hicieran de manera consciente. No por quién me va a ayudar, sino quién haría mejor gobierno para mi país. Y yo tengo un video de cinco minutos que dice, tu voto, tu voz, tu decisión. O sea, no importa que te equivoques al escoger, pero lo hiciste a conciencia, tratando de escoger al mejor. Ese era el propósito de mi narrativa. Y cuando yo estaba haciendo la novela, influyó la escala de valores que yo tengo. Yo donde hay una injusticia, no puedo estar en silencio. Yo levanto mi voz, casi con un grito de guerra. Y cuando yo veo una injusticia, la denuncio inmediatamente, sin importarme las consecuencias. Yo no sé si usted ha observado que aquí son pocos los escritores que abordan el tema político. Les falta lo que a mí me sobra, valor. Porque te trae problemas, te trae reclamos de por qué te metes con los políticos, que por qué haces esto. Y yo les contesto, son corruptos. Dicen, no. ¿Por qué se sienten aludidos? Y ahí pongo una distancia. Pero sí es problemático el tema político. Y entonces tú tienes que recurrir a tu fortaleza, a tu escala de valores. A tú decir, ¿cómo es posible que nadie se atreva a denunciar esto? Yo lo voy a hacer a través de la narrativa. Y cuando me dicen a mí, el personaje tuyo se parece a alguien. Coincidencia. Digo, no es intencional. Porque para ti se parece a fulano que hizo tal cosa. Para otra persona se parece a su enemigo que le encarceló injustamente. Entonces es el arquetipo. El arquetipo del malvado. Excelente. Excelente reflexión y pregunta. Muchas gracias. Buenos días, Cristora. Mi nombre es Yafel Pereira. Tengo una pregunta que quisiera hacerle. ¿Cómo fue el desarrollo de la trama? Si fue un proceso lineal o surgió de manera orgánica. ¿Y cuál fue la escena que a usted más le gustó escribir? Muy buena. Muy buena pregunta. Yo hago una estructura. Yo hago una estructura. Yo hago las fichas de los... Primero el argumento. En base al argumento, la ficha de los personajes, la estructura. Y voy por capítulo. Pasa esto, 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 esto. Y la escena que más me gustó fue la final. Cuando arrestan a los hermanos Valdivies. Para mí, esa fue la culminación cuando él me dice a Nico, eres un perro. Él dice, y tú, un delincuente. Ahí, ahí, esa es la escena para mí más fuerte y por eso la cogí para el final. Excelente. Muchas gracias, Cristora. Bueno, muy buena pregunta. Buenos días. Mi nombre es Milen Olmos y le quiero realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo desarrolló a los personajes principales de esta historia? Y si hay alguna parte de esta trama que sea especialmente significativa para usted. Los personajes, yo los voy... Mis personajes tienen hasta fecha de nacimiento. Mis personajes nacen. Y cuando yo los imagino con el retrato físico... Esta es una continuación y los personajes continúan de las novelas anteriores. Pero yo le pongo fecha de nacimiento, hora, le pongo la edad, pongo las características y me ayudan mucho mis conocimientos en astrología. Yo de joven me encantaba. Entonces, un sanitario no se parece a un aries, ni se parece a un escorpio. Entonces, todos mis personajes son diferentes, como somos en la vida. Hay novelas que todos los personajes son igualitos al autor. Eso a mí me da pereza, leer una novela así. Entonces, yo quería esa variedad. Y que usted decía, ay, ese se parece a mi vecino. Ese es el enemigo de mi papá. Ustedes lo identifican. Y hay varias escenas, pero la escena más trabajada para mí fue el arresto de los hermanos Valdivieso. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Irving Carranza y le iba a hacer dos preguntas. ¿Qué mensaje esperaba que los lectores saquen de su libro? Y si ha recibido alguna respuesta notable de los lectores desde que se publicó. Sí, el mensaje, el que la hace la paga. Y cuando tú condenas a un inocente, tú tienes que pagar como culpable. Ese es el mensaje más fuerte de la novela. Y sí, he recibido muchas personas, sobre todo jóvenes, que antes de las elecciones me dijeron, yo leí la novela y yo no voy a votar por el amigo por el que me saludó o me visitó en la casa, en la campaña. Yo estoy estudiando los planes de gobierno para ver quién es el mejor. Para mí, esa es la satisfacción de haber cumplido un objetivo. Por eso hice el video ese que les recomiendo. Vengan a mi canal de YouTube, Rosmarita Pia Escritora. Se suscriben y busquen tu voto, tu decisión, tu voz. Es la voz de ustedes, es la decisión de ustedes. Cuando hacen esa reflexión, votan por el mes. Y sí he recibido muchísimo. Es más, la novela se ha votado en nueve meses. Hay unas cuantas por ahí, pero ya se están haciendo las otras ediciones. Así es que la novela ha tenido muy buena acogida. Gracias, excelente pregunta. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Aníbal Cisneros. Soy escritor también. Y mi pregunta sobre la novela sería, en sí, con las preguntas que han preguntado sobre los análisis psicológicos y en qué se ha basado para escribir los personajes. Mi pregunta es, en sí, usted en sí tuvo, digamos, alguna experiencia personal con lo que ocurre en los personajes, digamos, algunos de los eventos de los primeros capítulos. Y eso lo escribe. Esa es muy buena pregunta. El personaje de Roxana está inspirado en una amiga mía que la han carcelado, tuvo arresto domiciliario y la hicieron siendo inocente. No había una sola prueba en contra de ella para que acusara a su jefe. Pero yo le puse elementos de ficción alrededor para que no la identificara, porque si no, eso se pasa, se presume culpable y después ella aparece como personaje principal acá en ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Que representa el perdón y el amor. Y puse que se casaba para maquillar al personaje y que no la descubrieran porque la podía perjudicar. Pero el hecho en sí de la canallada que le hacen, de la infamia, está inspirado en un personaje real. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Soy Edgardo González y me preguntaba la siguiente. ¿Qué técnica de estructura utiliza para organizar su historia? Bueno, yo uso a veces la estructura lineal, a veces el flashback, o sea la vuelta atrás. Comienzo con una escena impactante que se llama in media res, que es el evento en sí. Y tú dices, por lo menos se presume culpable es cuando lo arrestan y después vuelvo atrás y cuento por qué lo arrestaron. Puede ser lineal, puede ser con vuelta atrás y puede ser escenas de inmediato. Esa escena que tú no puedes dejar el libro porque eso se llama gancho para atrapar al lector. Hay gente que le llama garra, un escritor la garra. A mí no me gusta ese término de garra. Que tú abrazas al lector por la lectura y no lo sueltas hasta la última. Y el lector quiere seguir leyendo porque está atrapado en la trama. Así que esa es la estructura que yo uso. Pregunta de escritor. También van a salir muchos escritores porque hacen preguntas de creación literaria. Muy bien. Buenos días. Mi nombre es Jaime García y mi pregunta es ¿qué estrategias narrativas o recursos estilísticos utilizó para transmitir su visión crítica? Mira, yo la mayoría de las veces uso mucho atrapar al lector. Los canchos de atrapar al lector que yo lo explico muy bien en el curso de escribir una novela desde cero. Porque si tú no atrapas al lector nada de lo demás sirve. Entonces, cuando tú dices no, no, no a tu mamá y que no, no, no déjame la comida en el microwave estoy leyendo una novela no la puedo dejar. Te llama un amigo y tú dices que me llame después qué impertinente yo leyendo una novela tan buena. Esa es la primera estrategia del escritor. Después tú puedes usar la técnica que te dije en media rex la vuelta atrás diferentes. No, en narrativa no se puede llenar mucho de metáforas porque no te entiende. Y el primer deber del escritor es hacerse entender. Es un pecado capital si nadie dice qué me quiso decir voy a regresar. No. Escribir claro. Y también hay ciertas ciertos mecanismos que tú le das descanso al lector porque si no le da un infarto. Entonces metes otra escena o metes un diálogo y después vuelves y atrapas al lector y no lo sueltas. Miran, en una novela mía les puede pasar de todo menos aburrirse. Cuando tú aburres al lector lo pierdes. Sobre todo a los jóvenes. Y me enseñaron algo. Yo antes leí un libro de mil páginas porque lo comencé. Si el lector quiere que yo termine la historia que me atrape. Porque yo tengo mucho trabajo a la hora de estructurar el libro para atrapar al lector. Y que él no es que escribe todo lo que le llega a la cabeza sino que me atrape. Entonces son mecanismos que tú unes para dar un libro que tú digas ¡Wow! Yo voy a recomendar préstame el libro no porque después no me lo devuelves cómpralo. Eso es lo más importante. Cuando tú no ¡Ay no! Este libro no me gustó está bien te lo prestas. Cuando a ti te gusta un libro no lo prestas nada más que a tu mamá y le dicen no se lo prestes a tus amigas. Como decía un niño mi abuelita se lo presta a las amiganchas y yo lo pierdo. Y el papá tuvo que comprar uno para él y uno para la abuela. Así es tú haces eso y conquistas al lector. El lector sabe que es importante para ti para el escritor. El escritor mira el escritor sin lector es un escritor a medio. Muchas gracias. Excelente. Hola buenos días mi nombre es Edgar Hernández quiero hacer unas preguntas con respecto a la obra. ¿Cómo fue o cómo desarrolló la estructura narrativa de la novela? ¿Hay alguna razón específica para el orden de los eventos? ¿Consideró algún otro final alternativo para la historia? Los eventos yo hago una secuencia narrativa. Esto va a pasar primero y todo tiene un porqué. Es como cuando estás armando un rompecabezas y no tuve otro final alternativo. A mí me parece que será el mejor y por eso lo puse. Tú cuando estás haciendo la secuencia narrativa pones en el primer capítulo pasa esto en el segundo esto en el tercero en el cuarto en el quinto y así te vas. Y eso llega a una secuencia y eso ahí vas metiendo los ganchos narrativos cosa que el lector dice no hombre yo me leí esta novela en una sentada. Tú sabes que cuando un lector digo de un solo tirón en una sentada esa es la mejor publicidad para el escritor porque el lector está harto que lo aburra hablando paja como dicen ellos. Ellos no quieren ellos quieren leer algo que los atrape. eso es bien importante tomarlo en cuenta cuando uno está escribiendo. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días mi nombre es Ryan y mi siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo le llegó a escribir la obra y cuál es su personaje preferido favorito? Me tomó como más o menos diez meses pero yo escribo todos los días menos el domingo el domingo descanso yo ahora el sábado en la tarde también descanso todos los días me siento eso que la gente dice cuando la inspiración se pose sobre mi hombro les tengo una mala noticia la inspiración no visita a los vagos tú tienes que sentarte leer lo que has escrito y ahí la inspiración llega y para mí el personaje notable que no es el principal que no es Ramiro es Roxana Roxana representa la influencia del amor como el amor que Roxana le profesa a Ramiro hace que él cambie de la venganza a la justicia que quiera ser mejor para merecer para mí ese es el personaje notable de la novela excelente pregunta también muy buenas todas muy buenos días mi nombre es Kimberly Walker y yo tengo una pregunta perfecta ¿cómo usted organiza su lluvia de ideas al escribir? bueno en la mayoría de las veces yo tengo una estructura lluvia de ideas la uso cuando yo estoy en medio de la narrativa y me llega una idea pero yo tengo una estructura los que tienen estructura dicen escritores de mapa los que se dejan llevar por lo que llegue brújula pero yo tengo un mapa aquí y una brújula aquí si sigo el mapa y la brújula me llama me voy con la lluvia de ideas pero pongo versión 2 versión 3 porque si al finalizarla no me gusta regreso a la versión que yo tenía estructurada hay gente que se me borró ay que hago pon versión 1 versión 2 versión 3 yo a veces tenía hasta 5 versiones de la novela digo me gusta esto entonces combino los dos métodos excelente pregunta pregunta de escritora también ok muchas gracias buenos días mi nombre es Jorge Rodríguez y mi siguiente pregunta es ¿cómo usted maneja las críticas o comentarios negativos sobre su obra? mira cuando la crítica es constructiva tú aprendes y mejoras cuando la crítica es destructiva ten la seguridad que es alguien que está tratando de escribir y no puede o alguien que ya publicó y no tiene éxito como no tiene éxito entonces destruye al que sí tiene éxito eso hay que manejarlo como un homenaje que están aplaudiendo inclinas y das las gracias la primera vez contesto no para defenderme sino para que todos se den cuenta la intención de esa persona que es la viven en la mediocridad son incapaces de dar dos pasos y salir de esa fila y entonces atacan al que sí lo logra son contrabandistas de la vida porque no han dejado un legado solo dejan los pasos del odio esa gente una vez le contesta ya cierras ese capítulo y cada vez que te critican tú dices gracias porque nadie golpea un perro muerto así de fácil excelente pregunta muchas gracias bueno mi nombre es Rosela Hernández y mi pregunta es la siguiente ¿cómo hizo para profundizar los sentimientos de culpa dolor venganza y la necesidad de perdón después de una experiencia traumática como la que vivieron los personajes Ramiro y Roxanne? eso es muy importante esa pregunta ¿por qué? porque cuando tú no perdonas te haces rehén del que te hizo sufrir y desde tu mente te sigue haciendo daño así es que el perdón es un regalo a ti mismo no significa reconciliación una persona te hizo daño y no es que lo perdonas y sigues con esa persona no te perdona pero aléjate porque eres tóxico en el perdón hay un regalo hacia uno mismo pero el perdón no es justificación tú tienes que pagar por lo que hiciste el perdón es renunciar a la venganza al ojo por ojo cuando tú logras incluir ese sentimiento esas emociones en la narrativa el lector los reconoce el amor de Roxanne era tan profundo que hizo que Ramiro cambiara ahí tú te das cuenta que está el amor el odio la venganza en unas dimensiones bien fuertes pero cuando la persona comprenda que el perdón es un regalo es un regalo para ti no hay otra opción que perdonar la persona no se lo merece no importa tú sí te lo mereces y tú tienes que cancelar ese sentimiento pero eso sí no significa reconciliación no te voy a dar la oportunidad de que me vuelvas a dañar distancia pero eso sí sacarlo de tu mente porque si no desde tu mente sigue disparando todos los misiles para destruirte destruirte entonces no hay otra alternativa que el perdón y el amor siempre nos salva como salvó a Ramiro el amor de Roxanne que lees de pregunta muy profunda la pregunta hola buen día mi nombre es Isaac mi pregunta es ¿cómo es su día a día como escritora a la hora de tener nuevas ideas para nuevos proyectos en el futuro y eso mire yo me levanto lo primero que hago después que estoy sentada en mi escritorio aquí es revisar mi agenda si tengo un conversatorio esa es la prioridad no solo el conversatorio porque yo edito mis propios videos yo atiendo las redes sociales mi canal de YouTube es la red más importante para mí porque los videos quedan para siempre miren ustedes van a ser yo entré en la modalidad de podcast no solo va a estar el video va a estar el audio en YouTube Music entonces ustedes son el capítulo 101 porque yo comencé a hacer desde que salieron los podcast comencé a hacer podcast yo tengo podcast de bullying tengo podcast de conversatorio de un recorrido de mi narrativa entonces en mi canal de YouTube Rosmarie Tapia escritora entre clic y se van a podcast con el conversatorio con la escritora el de ustedes va a salir de primero apenas yo lo edite entonces después que veo todas mis redes sociales todo en la tarde escribo en la tarde escribo o reviso porque a veces tú no tienes como la la inspiración para pero estás revisando y ahí te llega te llega la inspiración entonces dejo la revisión y continúo la historia si ustedes ven ya mi novela número 28 ya está pierdo la cuenta así la 28 la 28 ya está en la editorial y ya me cambié de la editorial distribuidora a ledway ahora voy a estar en la editorial más perso por diferencias pero bueno todo en la vida es así las cosas cambian cambian los gerentes cambian la mentalidad y entonces donde tú no te sientes feliz donde hay injusticia yo no puedo estar en ese universo yo lo cierro lo cancelo entonces es en el día a día leo mucho yo descanso yo me acostumbré por mi salud a leer acostar entonces en mi descanso de 12 y media a 2 y media de la tarde yo comienzo como de 1 a 2 y media yo leo siempre todos los días ahí leo hasta el domingo todos los días yo estoy leyendo investigando también porque si ustedes ven mi novela todas tienen una investigación la novela que viene ahora es sobre el Alzheimer yo creé una alerta y a mí todos los adelantos de Alzheimer me llegan en un correo inmediatamente los publican entonces ahí tú te das cuenta la escritura sabe de lo que está hablando porque hay gente que se sienta para ver que le ah fulano que me dijo tal que le contestó tal no el lector tiene tienes que respetar al lector y darle información verídica darle información científica el caso de Roxana de la parasomia yo lo estudié muy bien porque yo quería ponerle el efecto del estrés postraumático entonces hay temas que tú tienes que estudiar entonces para todo yo hago un horario de prioridad para todo tengo tiempo tanto así que yo voy a cumplir 24 años de ser escritora tengo 28 novelas entonces ese es el día a día para mí el primordial la creación y el lector van juntos hay gente que la creación y el lector está lejos a mí van juntos eso es un una fusión lector creación excelente pregunta buenos días mi nombre es Juan Diego Martínez y mi siguiente pregunta mi siguiente pregunta es ¿qué tipo de investigación realizó para asegurar la veracidad y profundidad de los temas tratados en la novela y cómo influyó esta en el desarrollo de la historia? bueno ya comenté que la de la parasomia yo la estudié muy bien y lo que es el estrés postraumático de esa manera tú puedes abordar el tema el tema con responsabilidad lo demás de la política mira cuando a mí me llega un whatsapp o me llega algo de las redes sociales yo primero lo confirmo el 90% es noticias falsas entonces yo me voy a la fuente yo hago entrevistas también pero cuando entrevisto a un político la paso como una conversación porque si tú le dices que lo está entrevistando el ego se infla y Napoleón es un detalle entonces yo no quiero eso entonces con una conversación casual yo voy obteniendo información y además en Panamá es un país chico que todo el mundo nos cuenta pero tenemos que verificar las fuentes esa es la responsabilidad del escritor excelente pregunta Alegel muchas gracias buenos días mi nombre es José Luis Couseiro y me preguntaba acerca del libro que sería usted tuvo alguna experiencia pasada para crear el personaje de Desayunara no pero sí cuando hice Roberto por el buen camino tuve en en reuniones con los chicos del centro de cumplimiento que fue la inspiración para Roberto por el buen camino y ellos pueden cambiar si se les da la oportunidad de rehabilitación dale la mano y ellos siguen adelante excelente pregunta gracias buenos días mi nombre es Gustavo Vázquez y mi pregunta es si como escritora en algún fragmento o parte de la novela que que parte fue en la que experimentó más emociones en el arresto de los valdiviesos yo estaba yo sentí que yo veía cuando los esposaban esa fue la parte culminante a mí de la novela excelente pregunta muy buenos días mi nombre es Joel Benítez y vengo a hacerle la cierta pregunta ¿cómo esperas que los lectores jóvenes en particular respondan a los temas tratados en qué vamos a hacer con lo que nos hicieron y qué impacto espera que tengan ellos en los jóvenes que tomen conciencia que a la hora de ver todas las opciones estudien cuál es el plan de cada uno y que vean las obras recuerden el evangelio por sus obras los conoceréis porque hablan mucho pero cumplen cuando ustedes hacen esa reflexión ustedes votan a conciencia y eso es lo que yo espero de esta pregunta excelente pregunta muchas gracias buenos días mi nombre es José Justiniani y mi pregunta es ¿qué tipo de investigación o trabajo previo realizó para escribir este libro? las investigaciones tú ves los temas de la novela y tú investigas sobre los temas de la novela tú vas a hacer una novela tienes tres temas investiga los tres temas excelente la otra era ¿cómo integró elementos de la realidad o de la historia en la trama? yo los integré para que el lector los reconociera y no es coincidencia es intencional tú dices esto lo hicieron a fulano esto lo hicieron a sultano qué canallado ahí están buenos días buenos días y mi pregunta es la siguiente ¿piensa usted que la novela se relaciona con la política y la corrupción en Panamá? total y absolutamente no lo voy a negar nunca no voy a ser cobarde es inspirada en nuestra realidad política que nos duele que nos daña pero que debemos excelente muchas gracias muy buenos días mi nombre es Anel Carmentero y le quiero hacer la siguiente pregunta en su novela que ha escrito ¿cuál ha sido el personaje más difícil de introducir y por qué? el personaje de la maestra Rosa mi madre educadora por 30 años porque ese personaje me convocaba a muchas emociones se llama la novela Villa de Curo de Miso es mi novela favorita y ese personaje convocaba emociones de alegría de tristeza porque ya murió de esperanza en una sociedad menor para mí esa es mi novela notable gracias buenos días mi nombre es Cristian Claros y mi pregunta es ¿qué le inspiró para convertirse en escritor? mi profesor de tercer año Roberto Carrizo él me hizo amar la literatura y gracias a él que falleció el año pasado me iba a ver todos los años a la feria yo soy escritor muy buena pregunta esa es una pregunta clara buenos días mi nombre es Jorge Tejada y mi pregunta es la siguiente dentro de esta saga política que si podemos esperar otras novelas y en sus siguientes novelas que podemos esperar de usted como escritor bueno la novela que estoy escribiendo la que está publicando es sobre el Alzheimer pero es cuando la persona todavía conserva sus facultades y el médico le dice tienes Alzheimer se llama En el umbral del olvido esa novela crea conciencia como el amor cuida porque a veces hay enfermedades que no se curan pero siempre puedes cuidar al enfermo gracias excelente pregunta buenos días mi nombre es José Bruno mi pregunta es ¿alguna vez ha llegado a tener una idea para una buena historia pero al momento de escribirla la dejó sin terminar y ¿qué errores cometería un escritor principiante? mire yo lo que empiezo lo termino porque cuando empiezo estoy segura que quiero abordar ese tema entonces ¿cómo evitas ese error? teniendo la certeza de que has investigado el tema y de que vas a terminar lo que comienza ese es el consejo gracias bueno mi nombre es Edith Camarena y mi pregunta es la siguiente ¿qué mensaje espera que los lectores se lleven a leer sobre las luchas y redenciones de sus personajes? el voto a conciencia escoger a los mejores tu voto tu voz tu decisión ese es el mensaje contundente de la novela excelente gracias muchas gracias por poder asistir a este conversatorio todos los estudiantes 39 en total estamos agradecidos por escuchar cómo desarrolló la obra los personajes etc y nos gustaría digamos leer más sobre su escritura porque en sí son interesantes bueno yo te doy la bienvenida como escritor persevera en ese deseo y los espero en la feria váyanme a visitar al stand del editorial MacPherson allí voy a estar con un gusto como no gracias